Ah, un baño, pero está lleno de vidrio y todo, como que te pueden espiar acá. Ay, es verdad. Bueno, querido, querés helado. Sí, tengo mucha hambre, abuela tita. No, pero ya está todo chupado. ¿Qué? ¿Te lo comiste? Me lo comí. Hola chicos, soy August y hoy tenemos un video muy especial porque estamos acá otra vez en la guardería sin poder encontrar una familia que de verdad me quiera. Ey, ¿por qué me di la vuelta? Ahora sí, una familia, otra vez me di vuelta, una familia que de verdad sí me quiera y me quiera adoptar y me dé mucho cariño y me dé una mascota y me dé una mansión multimillonaria y me dé helado y juguetes y un auto. Bueno, pedía mucho, ¿no? Pero bueno, quiero que dejen muchísimos like, comenten, suscríbanse al canal, también al canal de los chicos de Tima Normal y ahora sí, vamos a arrancar, aunque no sepa... ¿Qué? ¿Hola? Hola. Uy, pero ¿qué es este? Es un viejo. ¿Qué? ¿Hola? Hola. ¿Qué pasa? Eh, vengo a buscar un nene para adoptar. Eh, ay... Ay, perdón, es que estoy... Ah, salí, salí, tapate la boca. Sí, sí, escupí todo nomás. Bueno, eh... Tengo la voz un poco grave, pero... Eh, vengo a adoptar a un niño. Bueno... ¿Es un niño? Eh, sí, soy un niño. ¿Y cómo te llamas? ¿De dónde te pintas el pelo de verde, mocoso? ¿De verde? ¿Qué? Le está hablando al árbol. ¿Qué es que está haciendo? No, no, pará, pará. Ay, perdón, es que el otro día fui a la peluquería y mira cómo me dejaron los pelos, no veo nada. Bueno, pará, ¿cómo te llamás? Yo me llamo Tita. ¿Tita? Tita. Pero más que mamás o la abuela Tita. Eh, no me faltés el respeto, mocoso. Bueno, está bien, está bien. Te voy a adoptar, ¿escuchaste? Estoy acá, estoy acá, el de pelo verde soy. Ok, bueno, ahora te voy a teñir el pelo. No, 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 bueno, ¿para qué estás haciendo? ¿Qué estás apretando? Estaba llenando el formulario de adopción. Pero si ni siquiera ve nada, no ve ni un árbol. Ay, Dios, bueno, está bien. Dale, mocoso, subite a la camioneta. ¿Qué camioneta? Si es una moto esto, que se cae a pedazos. Subite y no me discutas. Bueno, está bien, está bien, perdón, perdón. Mocoso, ¿dónde estás? Pero, ¿qué? Estoy atrás tuyo, sentado. Bueno, ok, está bien. Ay, Dios mío, estos mocosos. Ay, que sí, que sí. ¿Sabés manejar? Bueno, si querés manejo yo, eh. No, 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 no. Son muy chiquitos para manejar, mirá. Ay, está bien, me caí. Ayuda. Esta va a ser tu casa. ¿Cuál es mi casa? Esta va a ser nuestra casa. ¿Una mansión multimillonaria? Sí, 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 mansión multimillonaria. Ey, bueno, pará, está bastante bien, eh. Bueno, mirá, te voy a mostrar nuestra nueva casa. Sí. Esta, bueno, este es el comedor. Bueno, como podrás ver, esta va a ser tu habitación. Uy, qué buena, una cama gigante. No, 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 bajate de mi cama, mocoso. ¿Cómo que es tu cama? Con las patas sucias. ¿Pero qué si tengo las patas limpias? Eh, esta es tu cama. La cucha del perro. ¿La cucha del perro esta es mi cama? Sí. Está muy acogedora, ¿viste? Ponele, sí. Y a ver, ¿qué hay acá arriba? Eh, no. Eh, no, no vayas a la azotea, te podés caer. No importa. Bueno, no me dejas subir igual. Bueno, eh, querido. ¿Qué pasa? Quieres helado. ¿Eh? Helado. Bueno, está bien, quiero helado. ¿Y acá qué hay? Eh, no sé. Ah, un baño, pero está lleno de vidrio y todo. Como que te pueden espiar acá. Eh, ay, es verdad. Bueno, querido, ¿querés helado? Eh, sí, tengo mucha hambre, abuela tita. No, pero ya está todo enchufado. Ay, qué pena, ya lo hay. ¿Qué? ¿Te lo comiste? Me lo comí. Anda al supermercado y tráeme otro helado. Y bueno, y comprate algo para vos también. Ah, y bueno, y me das la plata porque no tengo. No, no, no. Agarra, eh, llévate, no sé, no sé, vos no tenés dinero. No, no tengo dinero. Bueno, no sé, conseguilo. Ay. Voy a trabajar. Está bien. Eh, bueno, abuela tita. ¿Qué pasa? Eh, nada. Me voy a, jugamos a las escondidas, me voy a esconder. Bueno, dale, dale, jugamos a las escondidas. Cuenta hasta un millón y te voy a buscar. ¿Hasta un millón? Sí, 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 dale, que ahora empieza la novela. Correte al televisor. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué televisor? Ah, allá está el televisor. Hola, pensé que estaba sida, pero ni siquiera podés ver nada. ¿Cómo vas a ver la tele? No me discutas, dale, anda a esconderte. Ay, está bien, está bien. ¿Y no vas a contar? Sí. Uno. Uno. Sí. Dos. Sí. Tres. Dice hasta un millón, dale, fuera, fuera, fuera. Ay, Dios, no me quiere. Bueno, me voy a esconder. Ahí vendo. Sí, chao. Ay, Dios, pero no entiendo nada. ¿Para qué me puedo optar si me trató re mal, chicos? En serio, me trató horrible, horrible, horrible. Ay, Dios, qué... No, 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 no entiendo nada. Encima viene. Primero me confundió con un árbol. Después me dijo, ah, que eres helado y se lo comió en mi cara. Después me dijo, ah, que vas a dormir en la cucha de un perro. Y ahora me dice, jugámonos de escondidas y va a contarte un millón con tal de no buscarme nunca. Ahora sí, tengo que esperar a una abuela nueva. ¿Por qué una abuela, no? Yo quería una mamá y ahora están viniendo todas las abuelas. Ay, Dios. Pero bueno, chicos, vamos a ver si viene una abuelita nueva en cualquier momento. Este día se está volviendo super... ¡Hola! Hola. Hola, querido. ¿Cómo estás? Muy mal. ¿Por qué? Porque tengo miedo. No te acerques, vieja loca. Pero ¿por qué me decís vieja loca si ni siquiera me conoces? ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Rita. ¿Abuela Rita? Sí, abuela Rita. Hay todos en el barrio que me dicen abuela Rita. ¿En serio? No sé por qué me dirán abuela si yo soy re joven. ¿Sos re joven y cuántos años tenés? Como 180, pero no importa, soy joven igual. La juventud no depende de la edad. Y vos sos mala y también me vas a hacer dormir en una cucha de perro y te vas a comer un helado en frente mío. ¿Quién te hizo eso, querido? Contame. La abuela Tita vino acá a adoptarme y me hizo caminar. Sí. ¿Esa vieja de porquería te hizo eso? ¿Qué, la conocés? Es la vieja más chusma y malvada de toda la ciudad. Y más ciega, porque me confundió con este árbol. Me decía, ¿por qué tenés el pelo verde y estabas mirando un árbol? Bueno, eso te lo puedo explicar porque el otro día fui a la peluquería y, bueno, yo trabajo en la peluquería, ¿sabes? Y me pidió que le corte de una manera extraña y se la corté medio feo, ¿viste? ¿Así que fuiste vos? Sí, me parece que no ve nada la vieja esa, pero bueno, no importa. Vení, querido, ¿querés que te adopte? Bueno, está bien. Si no sos mala como Tita, está bien asento. No voy a ser mala, querido. No, vení, vamos. Uy, mira este auto, está bueno, ¿eh? Vení, vamos a nuestra nueva casa. Vamos, vamos. Ay, querido, estoy tan ansiosa de adoptarte, ¿sabés que tengo dos nietitas ya? Pero bueno, vos vas a ser un tercer nietito. ¿Dos nietitas? Sí, liñita y miliñita, pero bueno, vos vas a ser un tercer nietito y te vas a llevar muy bien con ellas. ¿Y tu casa es una mansión multimillonaria? Casi, casi, mira, esta es nuestra nueva casa. Y me vas a hacer dormir con el perro, ¿no? No, ay, no puedo tener esta nueva casa. ¿Cómo que no podés? Me acordé que no puedo, que no tengo tanto dinero. Bueno, vení, vamos a entrar a la nueva casa. Sos una rata, pero bueno, mientras seas buena, no pasa nada. Ay, sí, discúlpame, querido, es que no me acuerdo, sinceramente. Bueno, ¿querés vivir en el camping? Uy, sí, en el camping. Bueno, vamos a vivir en el camping. Vení, vamos, vamos. Ay, aunque no tengo una casa rodante, pero bueno, la vamos a pasar bien igual. Sí, pero ¿qué es? ¿Dónde vamos a dormir? ¿En la tierra? Eh, bueno, algo parecido. ¿Querés un helado, querido? Bueno, pero pon una carpa por lo menos ahí, abuela. Ya va, ya va, querido, esperanos. Encima es de noche y tengo frío, estoy temblando. Ahí está, ahí está. Ay, no, querido, no tiembles. Bueno. Estoy temblando. ¿Qué? Te juro que mañana voy a comprar una casa. Bueno, está bien. Ahí está, listo. Toma, ahí tenés parado. Uy, mirá, lástima que no puedo. Ay, sí me pude acostar. Vení, querido, vamos a hacerme el babisco salado del fuego. Uy, qué bueno, pará, en serio, está muy bueno. Bueno, esto es muy divertido, eh, me gusta vivir en el camping. Ay, ¿viste? Está muy bueno. Y la verdad que mañana vamos a comprar una nueva casa, así que vas a ser muy feliz conmigo. ¿Una casa en la playa? Una casa, no sé si en la playa, no me da tanto el presupuesto, pero bueno. Querido, antes de pasar por la guardería supuse que ibas a tener hambre, así que te compré esto súper rico. A ver, ¿qué es? Esto. ¿Y me lo das? Sí, ya te lo di. Ay, ¿me lo viste? Ay, gracias, Amorla, Rita. Uy, por fin voy a comer algo muy rico y que no esté todo babeado. ¿Tenés frío, querido? ¿Querés que te tape con una colcha? No, no, no tengo frío, no pasa nada. Me voy a comer esto ahora, la hamburguesa. ¿Qué hace una hamburguesa? Una taza de té caliente, ¿querés? Una taza de té caliente, bueno, está bien. Ok, bueno. ¿Y hay algo que quieras? ¿Querés ir a la juguetería? ¿Que te compre algo? ¿A la juguetería? Sí, a todo lo que quieras decirme, Rita te lo va a dar porque es una abuela muy buena con sus nietos. ¿Muy buena? Exacto con Linita y Melinita, pero ¿cómo voy a ser buena? Lo que me gustaría es que te vas a dormir. No, 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 discúlpame, me equivoqué. Vení, vamos a dar una vuelta por la ciudad entonces, que nunca recorrí la ciudad. ¿En serio? Siempre estoy encerrado en la guardería. Ay, no, querido, no me digas eso. Bueno, ¿sabes qué? Te voy a invitar al cine. ¿Fuiste alguna vez al cine? No, nunca fui al cine. ¿No? Uy, entonces te voy a invitar al cine, esperá que voy a poner la máxima potencia a mi auto. Ahora sí, va. Guarda, no vayas a chocar, tengo miedo, eh. Bueno, pará, no soy muy buena manejando, pero... Guarda, Rita, guarda, por favor, abuela, Rita. No choques lo único que te pido. Ay, hago todo lo que pueda. No, qué haces, qué haces, estás loca. Ay, discúlpame. Pareces tita ya, estás bastante ciega. No me compares con esa vieja. Bueno, está bien. Vení, querido. ¿Dónde queda el cine? Acá, el cine. Vení que te voy a comprar todo lo que vos quieras, querido. Ay, así cuánto quiero un nietito como vos, eso es tan bueno. Y yo sé cuánto quiero una abuelita como vos. Vení, querés pochoclos, te compro pochoclos. Uy, bueno, está bien, me agarro unos pochoclos. Ahí está, listo. Vamos a ver una película. Vamos, vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué película es? Una de sobrevivir. ¿Una de sobrevivir? Uy, bueno. Qué divertida. Por fin, chicos, encontramos una abuela muy, pero muy buena. Abuela Tita. Digo, Rita, perdón. No me confundas con esa vieja, eh. Abuela Rita, pues, en querer. Yo también me puedo enojar. Son la mejor abuela del mundo. Ay, gracias, querido. Ahora, por eso, te voy a regalar una barra de chocolate. Uy, qué rico. Pero bueno. No, ¿qué? Te la comió. Ay, pará, pará, pará. Pará, 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 que te la quiero dar. Yo no soy tan mala. Está bien, está bien. Ahora sí, ahí la acepté. Pero bueno, chicos, quiero que dejen muchísimo like, comenten y suscríbanse al canal. También el canal de los chicos de Estima Normal. Y nos vemos. ¿Se durmió? Bueno, no pasa nada. Guay, pobrecita. Está cansada de ser la abuela buena todo el día. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.